Hoy, después de casi un año de pandemia, he dado mi primer abrazo con mascarilla. ¿Se lo he dado a mi padre? No. ¿Se lo he dado a mi madre? ¿La del hilo? No. Se lo he dado a Francino. Me ha robado eso, Francino. Me ha visto ahora en la cadena SER. Como ayer salí por la ventana, leyó mi hilo, lo leyó muy bonito. Por la ventana del programa, no por la ventana de tu casa. Por la ventana me conecté, estuvimos charlando un rato y él leyó el hilo y le emocionó mucho a mí también. Y estuvimos ahí compartiendo ideas. Y hoy me vio desde su despacho, se puso la mascarilla y me robó mi primer abrazo. Francino, me ha robado mi primer abrazo. Se lo iba a dar a mi madre. Y no se lo he podido dar. Tú te has quedado con eso.